Hola, hola, hola Estar tu, qué es lo que dice Mira esa escapacita, es para el YouTube Voy a decir algo, es para el YouTube Saluda a todos, a mis amigos de Twitter ¿Alguna vez? No me acuerdo de entender los YouTube ¿Qué estás llamando? ¡Saludamos a mi amiga Pagin a los ventonos! ...la última vez ven, no veníamos... Adameño y Arnafina ¡Venga, Damián, dedicáles una palabra! ¡Venme, venme! ¡A tu novia que no te está viendo! Saludos! Saludos! ¡Al Jiménez! ¡Al Djamazares! La última vez venieron, que no los saludé por el YouTube ¡Ahhh! ¡A Cordó! Arnando Arnacho Arnacho también a otro lado Arnaki Arrueta Y... Antevillano Arboludo ¿Y dónde estás? Estamos en Alhama En Granai Con los granaios Con los granaios de los caballos Los caballos Y ya no va a servir a nadie Te vas a saludar a ti Ahora venga, la salvo yo Hola, Sonia Venga Con el agua Saluda, nena, saluda Salude la Sonia La Sonia No apuntes tanto, no apuntes tanto Que yo estoy esperando por saludar Un saludo por mi amiga Sonia Que está pasando Un saludo Uy, nos han cagado Venga, que no Retiramos el tóxamo 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 Y... Si queréis dar publicidad Para que os veáis...